México sí voy yo México sí voy yo En este punto peleas con los sistemas Contra el gobierno, el poder y una bandera Dejaste todo lo que tuvo tu lista Para acabar con un imperio fascista Tú derrotaste a todo el continente De un palazo rompiste su puta frente Tú caminaste por encima de las razas Para salvar la dignidad de una raza ¡Sep! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sep! 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 México sí voy yo ¡Ey, sigo yo! Me cubro el rostro para salir ¡Ey, sigo yo! Libertador poder decir ¡Ey, sigo yo! Me cubro el rostro para salir ¡Ey, sigo yo! Libertador poder decir ¡Sep! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sep! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Escucho, Ska! ¡Escucho, reggae! ¡Les meto el boom! ¡Lo demás les duele! ¡Lo baila el screen! ¡Y lo baila el rostro! ¡Y contra un gobierno opresor! ¡Y justo escucho, Ska! ¡Escucho, reggae! ¡Les meto el boom! ¡Lo demás les duele! ¡Lo baila el screen! ¡Y lo baila el rostro! ¡Y contra un gobierno opresor! ¡Justo todos! ¡Sep! 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 ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Sep! 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 ¡Todos! ¡Ey, sigo yo! Me cubro el rostro para salir ¡Ey, sigo yo! Libertador poder decir ¡Ey, sigo yo! Me cubro el rostro para salir ¡Ey, sigo yo! Libertador poder decir ¡Ey, sigo yo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oy, oy, oy! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Escucho, opresor!